Circula Voy a mi trabajo por la mañana Paso de irambando, no me da la gana Pero mi coche no vuelve a aparcar Y cuando llego a tiempo me van a echar ¡Qué hostias hago! Circula, circula Circula, circula 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 Circula, circula Si me doy de marcha el fin de semana Me quedo enterrado en una caravana Y no puedo correr, y no puedo beber Con mi coche nuevo no sé qué hacer ¡Qué hostias hago! ¡Te cago en la puta! Circula, circula Circula, circula Circula, circula Circula, circula Circula, circula Me persigue con firmeza el de la financiación Y la poli con sus multas No puedo más, no puedo más Círcula, círcula Círcula, círcula Círcula, círcula Círcula, círcula Círcula, círcula Círcula, círcula Círcula